¿What? ¡El rayito me devolvió al final! ¿Qué? ¡Ah! ¡Me mató! Me caí. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Es un placer para mí estar aquí. Ante ustedes, hermanitos, va a empezar el video en un momento. Así que no olviden dejar su me gusta y en los comentarios escribanme su ID para poderlos agregar y en el siguiente video jugar juntos. Gracias a Epic Games por esta cool colaboración entre ellos y yo. Y venga chicos, empezamos con el video. No olviden suscribirse hermanitos y código codec en la tienda del Fortnite. Venga. No dice nada, no hay instrucciones. Dice que tenemos que escalar, pero... Contra conductores, ¿cómo será eso? Como que unos nos van a atropellar, ¿no? Y nosotros... Madre mía, Willy. A ver, ¿what? ¿Y aquí? ¿Ok? Tenemos que subir las rampas y esquivar los carros. Fácil. Ah, ¿por qué me congelé? No, pero lo brinqué, estoy seguro. Sí, sí, sí. ¿Y los carros? ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! No, 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 no. A ver. Oh, what the fuck, what the fuck, what the fuck? Oh my God. No, 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 no. Ah, la ILA va ganando. Oh my God. ¿Y cómo se brinca este hielo? ¡Ah! No, 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 no. Me caí. Oigan, pero hay un pedazo donde no veo... Ah, ok. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Eso! Espera. ¡Ah! ¡Sí puede, sí puede, sí puede! ¿Y aquí? ¡Oh! ¡No! 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 ¿Y aquí qué fue? ¡Uy! Ya pasé como que un... ¿Y este cómo lo pasamos? ¡Vamos! ¡Que te llueve, que te llueve, que te llueve! ¡Ah! ¡Y me bajó un chorro de vida! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¿Lilu está en los carros? ¡Sí! ¡Ay, ay! Oigan, ¿y cómo se pasa aquí? ¿Y lo qué? ¿Puedo construir? ¿Cómo pasó este? ¡Ay, me volteé! ¡Me volteé! ¡Ah! ¿Tú también vas en carro? Oigan, llevo media hora aquí. No sé cómo brincar esto. Que sea lo que Dios diga. ¡Oh, sí puede! No es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto. No, no, no. No, no, no. ¡Ah, sí se puede hacer eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Me quedé a la mitad? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, me baje, no, me baje, no! ¡Me baje, no, me baje, no! ¡Me baje, no, me baje, no! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Está bien difícil esto! ¡Está! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Me va a bajar, me va a bajar! No, me vas a atrapillar No, 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 no No, stop, stop, stop No, no, me bajaron Como mil metros Oh my god, bro, Lillu es muy Mala conmigo No, me mató Me bajaron al principio Oh my god ¿Qué es esto? Me bajaron al principio, no puede ser Alguien, oh, casi muero llegando Alguien llegó No puede ser Lillu, ayúdame a ganarle a tu mamá Si la chocas, te doy 10 mil pavos No es cierto Necesitamos también A Wave, a Wave, necesitamos que alguien tire a Wave Oh my god Oh my god Están bien locos No, 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 no Le regué, le regué, le regué, le regué dos veces Ayuda, ayuda, ayuda dos veces, ayuda dos veces Ya deja de bajarme el juego, ahí está No, espérate, espérate, espérate No, espérate taxi, espérate taxi Yo no juego No, 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 no Yo creo que va a estar más difícil para este No Bro, es horrible esto Oh my god, tengo miedo Tengo miedo de todo en esta vida Puta No 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 me mates Porque alguien viene a patinet Agarren todos patineta Oh my god No, me puede interrumpir, Lilo Oh my god Casi me Bro, bro, estaba a punto de pasarlo ¿Qué hago? ¡Duck, duck, duck! ¡Aaah! Ah, ¿por qué? Hola Maten a Wavy, por favor Oh my god Alguien ya subió Hola ¿En serio? No, no Lilo me acaba de pegar y todo se burló Tengo miedo de ese carro verde No, yo Espérate, no me A mí, no What ¿Qué fue? No, viene por mí Viene por mí Eh Lilo, 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 Lilo No Lilo, stop Stop, Lilo Y no me, y no me evento No me evento No me evento Está indifícil este modo de juego Yo, yo, yo ¿Cuál? No, no, no Sí, sí, sí Ahí está Ok, ok No, espérate Espérate, espérate Espérate No, no, no No, no, no Ya no puedo subir No, Lilo No hagas esto, Lilo No es cierto No Lilo, what are you doing? Me quiere matar ¡Aaah, Lilo! Estoy hasta abajo No Bro, me quedé tan cerca de llegar No puede ser La vida es muy triste Voy a esperar a que lleguen hasta arriba No, ya la to Así es la pura maldad Es que están hasta abajo Y si no están arriba Mi carro se descopó ¡No! ¿Ves? ¡Con permiso! ¡Con permiso! Oh my God Bueno, igual Me mandó a un buen lugar Me mandó a un buen lugar Me mandó a un buen lugar Lilo, ¿no soy yo ese? Eso No, no, no No, no, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Ah, te pude regresar Esto es trampa Ve, Lilo Me va a esperar en la... ¡Ahora, Lilo! ¡Ahora, Lilo! ¡Ay, no puede ser! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡No! 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 Espera ¿No me dejas subir? No, no ve arriba A ver ¿Qué está pasando? ¡Pérate, espérate, espérate! ¿Necesitas agarrar? ¡What! ¡El rayito me devolvió al final! ¿Qué? ¡No me dejas frenar el rayito! ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo un rayito? ¡Me regresaron al final! ¿Qué pasó, chat? Oh my God Truqueado Hackeado ¿Qué acaba de pasar? Pensé que Dino Alfonso era carro Nada que es este También de los que están escalando Este es un momento ¡Hola! ¡Ah, pero ese no tira, Lilo! Nomás baja vida Digo, está muy bueno ese, Lilo ¡Úsalo! ¡Uh! No, por favor, por favor Por favor, por favor Y luego ¿Qué rayito? ¿Qué rayito? ¿Te sale un rayo cuando vas llegando? Sí, sí, sí A mí me devolvió hasta el final Fue peor Pero porque no tenía que agarrar el hielo A ver Voy a... ¿Creen que se pueden subir a mi carro? No No, no creo ¿Por qué estoy brincando más alto? Ya estoy brincando más alto ¿Cuál? ¿Doble tirada? Está bien difícil No hay nada Es difícil Más conducir ¡Me está devolviendo otra vez! ¡Stop! Ni siquiera lo estoy haciendo Nada Es el minijuego más difícil Que hemos jugado ¿Eh? ¿Sí se pueden subir a los carros? No es cierto Alguien se subió a mi carro No sé quién Pero creo que fue un pescadito Oh my god Es que como... Oh my god Está bajando No manches Ayuda No, 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 no Oh my god Es que como se llega al final Y luego los últimos son doble Tienes que llegar Dos veces ¿No hay un freno? ¿What? ¿What? No, ya no puedo ¿Qué? ¿What? ¿Deja de bajar? ¿Por qué ahora me baja tanto? Oh my god Me devolvió como un kilómetro Oh my god No puede ser Está demasiado difícil Solo quedo yo solita conduciendo Oh, Lilo Déjame ganar Oh my god Oh my god Ahí está Oh my god Es que como se llega al final Es lo que aún no entiendo Está bien difícil Está bien difícil ¿Por qué ese carro se está conduciendo solo? Oh my god No Ahí está Por favor, por favor, por favor No ¿Puedes? ¿Puedes? Llega Me devolvió otra vez un chorro Oh my god No No me está, no me está, no me está, no me está ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Ah, ah, ah Ah, no sé como se hace esto Ah También ya me cansé Ah Ok, ok Oh my god Hay tiempo, ya se va a acabar Oh my god No es cierto No Oh my god Ahí está Viene un auto, viene un auto Ok, y aquí como subo Estoy al final, estoy al final ¿Ya vieron? Sí, 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 sí ¿Qué? ¿Quién ganó? ¡Se acabó! No ¿Qué? ¿Qué acabó de pasar? Oh my god Oh my god Vamos al centro, vamos al centro Chicos Yo creo que es el minijuego más difícil que he jugado en mi vida Por cierto, si quieren jugar este minimapa, chicos Es nada más aquí Se van a explorar Aquí explorando le dan a la derecha bastante Biblioteca Recientes Juego recientemente Este, miren Climbers vs Drivers Está muy bueno No aparecía el código del mapa cuando lo jugaba Yo lo encontré aquí Como les digo, si lo quieren buscar Se los recomiendo Está divertido Si ustedes lo logran pasar mejor que nosotros Estaría bien padre, chicos Que me dijeran Y bueno, hermanitos Muchas gracias Recuerden que Epic Games hizo posible esta colaboración Muchas gracias, hermanitos de Epic Games Les mando un abrazo enorme a todos los que están viendo este video No olviden dejar su me gusta Suscribirse al canal Y recuerden dejarme en un comentario su ID Para que puedan aparecer en el próximo video Venga, chicos Los quiero mucho Que pasen muy bonito día Y nos vemos en el próximo video Chao, hermanitos Venga Por cierto Código, código En la tienda del Fortnite Jaja, venga Venga, venga Venga, venga